Otra vez, a ver, venga. A ver, a ver, a ver, toca la arpa. ¡Sí, tres! ¡Olé! ¡Que lo ha tocado! Nosotros éramos una familia muy numerosa y esperábamos nuestro octavo hijo. Cuando llegó al mundo, llegó con muchos problemas. Tenía mal formados los pulmones, tenía mal formado el corazón, tenía mal formado el cerebro y no tenía ojos. Su esperanza de vida era muy corta y cada día de vida era un regalo. Y así lo vivimos. Estuvimos dos meses y medio de UCI, después vivimos en el hospital muchas temporadas. Durante ese tiempo que nosotros vivíamos en el hospital, lo que pudimos comprobar es que el amor cura. Pensamos que si 12 horas estaba uno y 12 horas estaba el otro, el niño saldría adelante. Carlos hizo todas las noches y yo hice todos los días. Y así, gracias a Dios, un buen día nos dijeron que podíamos irnos a casa. Pudimos comprobar que fue la mejor época de Pedro, con mucha diferencia. El poder estar con su familia en casa y rodeado de los besos de todos sus hermanos que le adoraban, pues para Pedro fue impresionante. La mano, 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 con el dedo, 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 así baila Juan pequeño. Hicimos montones de cosas con él. Todas las semanas le llevábamos a natación, a pesar de que tenía tracheostomía, oxígeno, ventilación. Él disfrutaba en la piscina, le llevábamos al mar en verano, le llevábamos a Euro Disney. Tenemos todos en la memoria una situación en la que estábamos toda la familia metidos en un jacuzzi con las burbujas y él disfrutando ahí en medio, el niño más feliz del mundo con las burbujas, el agua caliente, mis hijos felices también. Pedro murió al cabo de cinco años y medio de vida, feliz. Era un niño muy enfermo que rara vez le veías triste. Casi siempre estaba contento y riéndose. También, al tener tantas temporadas de hospital, pudimos comprobar que había niños que estaban solos porque, por circunstancias, sus padres los habían dejado. Y que nosotros, cuando Pedro estaba en la UCI, nosotros aprovechábamos. Si solo podía estar uno, el otro aprovechaba para ir a estar con alguno de estos otros niños. Es decir, vimos que nos había nacido la vocación de cuidar niños que tuvieran enfermedades, que les obligaran a estar hospitalizados y que estuvieran solos, que no tuvieran el amor de sus padres. Teníamos esa vocación y había que hacer más. Moviéndonos, conocimos una casa, que es Casa Belén, que es donde llevan a los niños que están bajo la tutela de la Comunidad de Madrid, llevan ahí a los niños que están más enfermos. Hicimos el curso de acogida y nos entregaron a nuestro hijo Javier. Había nacido muy prematuro, de 27 semanas, había tenido un derrame cerebral, intervenciones cardíacas, una ileostomía y, desde el primer día que le acogimos, Javi empezó a cambiar. Acaba de cumplir cinco años y lo fundamental es que es un niño muy feliz, muy feliz. Empezamos a solicitar de nuevo otra acogida, en concreto de una niña que se nos quedó en el corazón desde que la conocimos en Casa Belén, que era una niña con microcefalia, más enferma que Javi, que justo esas navidades había estado muy malita y casi a punto de morir. La niña, desde el principio, y a pesar de lo limitado de su situación, se acostumbró perfectamente a mí, luego al resto de los hijos. De hecho, durante una semana estuve llevándola a casa por la mañana y devolviéndola al centro por la noche. Y el último día que la llevé a la que había sido su casa durante cuatro años, al entrar en su casa, empezó a llorar. Y nosotros vimos un signo claro de que ella ya había elegido su casa y a su familia. Al día siguiente de que esto ocurriera, ya la llevamos a casa definitivamente. Esa noche se nos puso malita, parecía que un constipado, pero al día siguiente tuve que llamar a los médicos de paliativos, vinieron por la mañana, por la tarde, la pusieron en tratamiento. El martes seguía mal y el martes por la noche se puso muy grave y el miércoles por la mañana murió. Entonces pudimos disfrutar de Claudia escasos tres días. Estuvo feliz con nuestros hijos, con nosotros. Y bueno, pues la noche que se puso tan malita, pues lo único que pudimos hacer fue acompañarla y tenerla en brazos y cantarle sus canciones, rezar con ella, mimarla. Y bueno, pues se fue tranquilamente, pues como el angelito que era. Tanto con Pedro como con Claudia creemos que han sido niños tan buenos que se han ido pronto para dejar sitio a otros. Y bueno, pues estamos abiertos a que vengan otros niños. No nos da miedo la muerte. Nos da miedo el dolor que se nos queda. Nos da miedo especialmente el dolor que todo esto le provoca a nuestros hijos. Pero sabemos que el sufrimiento de nuestros hijos y el nuestro propio es porque les hemos amado. Y si les hemos amado, eso cada niño lo nota. Pueden estar muy enfermos y parecer que no se enteran de nada, pero eso lo notan. Claudia, la noche que se puso tan malita, que estaba todo el rato a su lado, yo no me di cuenta y me había agarrado un dedo. Y en un momento que me fui a separar, pues para coger alguna medicina, para hacer algo, ella me apretó diciendo no te separes de mí. Una niña que estando tan malita como estaba, pero sabía que su padre estaba ahí, que la quería y que no quería que me separara de ella. No hay niño que por mal que esté, que no note el amor y que no esté mejor en una familia. Porque los cuidados que estos niños tenían en la casa donde estaban acogidos son buenos, no. Son excelentes, extraordinarios. Pero tener hermanos, tener hermanos, padres y hermanos, es otra cosa. Es mejor, es mejor. Es un calor diferente y sin duda eso lo notan los niños. Y para ellos es la felicidad. Verdaderamente es una maravilla el poder ponerte a los pies de estos niños y servirles. Verdaderamente estos niños son la imagen más clara de Jesús recién nacido y de Jesús en la cruz. Verdaderamente son los inocentes que sin haber hecho ningún mal están sufriendo y ponerte a sus pies es como cuando la Virgen María estaba a los pies de Jesucristo en la cruz. El poder aliviarles un poquito su dolor o su sufrimiento. El poderles dar lo mejor para ellos que es la certeza de que les quieres, de que les adoras. Calmarles en ese sufrimiento o en ese momento de su muerte es lo mejor. El problema de los niños que están enfermos es que hay un nivel de angustia a su alrededor que quita la posibilidad de normalizar su situación. O sea, cuando Pedro llegó a casa nosotros estuvimos 20 días intentando que los niños nos acercaran. Les hacíamos bañarse antes de acercarse a ellos, solo les dejábamos visitarle un día con mascarillas. Con todo eso los primeros días que estuvo en casa. Y nosotros dijimos, vamos a ver, ¿para qué hemos traído a Pedro a casa si no va a poder estar tranquilamente con su familia? Y entonces ya les dejamos que le trataran con normalidad. Lo mejor de todo fue ver que ellos no tienen esa angustia que tenemos los mayores. Ellos veían a su hermano y su hermano era como era. Y eso es lo mejor. O sea, una niña se paró con Teresa y le preguntó, ¿qué le pasa a tu hermanito? Porque íbamos por la calle de paseo. ¿Qué tiene problemas de corazón? Ella lo decía como una retahíla. ¿Qué tiene problemas de pulmones? ¿Qué no tiene ojitos? Decía la otra. ¡Ay, pobrecito, qué pena! Decía Teresa. ¿Por qué? O sea, que es que ya su hermano era como era. Y esa falta de angustia también para ellos, para los niños, es maravillosa. Quien vive la enfermedad de un hijo con una angustia terrible, pues claro, es horroroso. No le puedes transmitir a tu hijo más que angustia y dolor. Pero, sin embargo, si eres capaz de trascender y saber que la vida no se termina aquí, pues, ¿qué vas a temer? Que se muera. Si se muere, va a un sitio mejor. Y vas a tener un santo en el cielo que interceda por ti. Entonces, pues sí, doler duele, pero la angustia no la tienes. Un cura le dijo a Carlos una vez, pues los ratitos estos en que Pedro estaba fatal, que se moría, que no sé qué, le dijo, pero Carlos, ¿de qué te preocupas? Precúpate de tus otros siete hijos que tienes que llevar al cielo, que esa es tu misión. Este va a ir, este va seguro, con este ya lo has hecho bien. También eso, realmente, desde el punto de vista de la fe, para nosotros ha sido maravilloso. Todas las experiencias que del Señor hemos tenido con esto, especialmente una muy bonita. La cuento por eso, porque una de las veces que Pedro tuvo una parada en casa, tengo un hijo que es socorrista. Carlos ya había pensado que había llegado el momento y se acercó a nuestro hijo y dijo, papá, ¿puedo intentar sacarle adelante? Y dijo, sí, sí, claro. Empezamos a rezar el rosario y terminamos el rosario, dejamos de rezar y dijo mi hijo Carlos, que no creía, dijo, mamá, seguid rezando, porque cuando paráis, él se para y cuando seguís, él sigue. Y entonces mi hijo, que no creía, cuando nosotros hemos comentado esto alguna vez, decía él, no, no, pero eso es verdad, que eso lo he vivido yo. Decía, que eso lo he vivido yo, que se paraba, se paraba. Claro, tener esa seguridad son cosas que realmente son regalos, son regalos de Dios, son dones, porque nosotros no tenemos nada especial, nada distinto de los demás. Somos muy, muy, muy pecadores, muy normales, muy miserables, muy de enfadarnos, muy de broncas, muy de todo. Y sin embargo Dios nos quiso regalar esto. Yo soy más comodón que cualquiera. O sea, yo en cuanto tengo un momento me tumbo en el sofá con los pies para arriba. Pero también he descubierto una cosa, y es que cuando soy más feliz es cuando estoy sirviendo a mis hijos, haciendo algo de casa, la comida, la ropa, o cuando estoy cuidándoles. Y en especial cuando cuido a estos niños enfermos. Hoy en día toda la cultura, todo, absolutamente todo, nos dice que tenemos que triunfar. Y que el triunfo es tener el mejor trabajo posible con el mejor sueldo posible. Y que eso es triunfar. Yo estoy seguro, seguro, de que el dinero te puede dar comodidades. Pero que no es esa comodidad, ni el dinero, ni ese triunfo lo que te hace sentir bien. Para mí, lo que he experimentado es que lo que me hace sentir bien es sentirme útil, ser útil para los demás. Cuando veo a mis hijos que son tiernos, o que son caretativos, o misericordiosos con otras personas, con otros niños. Cuando veo que son capaces de donarse, prescindiendo de padres, para que podamos adoptar otros niños, sabiendo que van a sufrir cuando se mueran. Que ellos tengan esa generosidad, eso a mí me hace más feliz que cualquier ascenso y que cualquier dinero. Estoy convencido que soy una de las personas más felices del mundo. ¡Gracias!